El establecimiento Aloe Cabañas admite mascotas y se encuentra en Puerto Escondido. En el establecimiento hay aparcamiento privado gratuito. Algunas habitaciones incluyen zona de estar. También hay alojamientos con vistas al mar o al jardín. Las habitaciones disponen de baño privado o compartido. El establecimiento también cuenta con cocina compartida. El establecimiento Aloe Cabañas está a 2,5 kilómetros de la playa Cicatela y a 3,6 kilómetros del paseo comercial. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.